Hola a todos. Bueno, ya sabéis muchas veces que hablamos de lo importante que es la curación de contenidos a la hora de generar contenido, valga la redundancia, para nuestro blog. Hoy os voy a enseñar una herramienta que se llama Q, no sé si lo pronuncio bien o no, .co. Vale, aquí podemos entrar, iniciamos sesión y luego vamos a ver lo que podemos hacer con esta herramienta que tiene una parte gratuita bastante interesante. Vale, yo me he dado de alta concretamente con mi perfil de Instagram. Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí estamos en mi perfil. Aquí puedo entrar a las redes sociales, estoy en Twitter, de momento no me he dado de alta con más perfiles y fijaos que puedo publicar automáticamente o de forma manual. Entonces, yo en este perfil de Instagram concretamente, pues he dicho que las categorías que me interesan para mi negocio es la de ropa, la de costura, la de moda mujer, moda niños, arte, muebles de diseño, todo lo que tenga que ver con las manualidades y el interiorismo. Aquí podría añadir, imagínate que quiero esta etiqueta más, pues la añado, ¿vale? Cóctel, lo que yo quiera, aquí lo quitaría, ¿vale? Yo añado las etiquetas que yo quiera, le doy a salvar y lo que en definitiva me hace es ofrecerme contenidos que están relacionados con las categorías que veis aquí que yo he elegido. Entonces, yo en este caso le he dicho que lo quiero, quiero que publique de forma automática. Entonces, cada, creo que son cada tres horas, me publica, tres o cuatro horas, me publica un post. En este caso, como yo me he dado de alta en Twitter solamente, me publica de forma automática un post que está relacionado con todas esas categorías que yo he puesto que a mí me interesan. Entonces, para que veáis, aquí entramos en mi Twitter y lo que me ha hecho es que me ha publicado esta publicación de forma automática. Entonces, si clicamos en el link que lógicamente es de Q de esta herramienta, clicamos en ella y accedemos a ver el post, ¿vale? Si seguimos hacia abajo, vemos otra publicación que me ha colgado en mi Twitter de forma automática con otro contenido relacionado con la moda. Clicamos y accedemos a ese contenido. Entonces, de una forma automática podemos publicar contenido en nuestras redes sociales y que no tengamos que estar pendientes constantemente de publicarlo. Si esto lo quiero controlar 100%, le daría que lo quiero hacer de forma manual. Yo de momento estoy probando la herramienta, estoy viendo qué tal funciona, por eso os lo comento, porque me gusta bastante. Entonces, en este sentido, veo que lo que sale de todas las categorías que yo he clicado son contenidos bastante interesantes. Entonces, como veis, este sería de manualidades, este sería de interiorismo, ¿vale? Entonces, bueno, y este, bueno, pues este se ha publicado a las 3 pm, este a las 5, este a las 7. Bueno, pues como veis, en este caso están publicándose cada dos horas. Entonces, bueno, pues me parece bastante interesante, lo puedo filtrar por categorías y puedo decir, pues solo quiero ver, que ver, ver, perdón, lo que tiene que ver con moda o lo que tiene que ver con muebles o lo que tiene que ver con manualidades. Entonces, me parece una herramienta que la parte gratuita que tiene me parece bastante interesante y por lo menos que la conozcáis y que en caso de que os guste y que la probéis, pues si os parece bien, pues la podéis utilizar, ¿vale? Espero que os guste, muchísimas gracias, nos vemos pronto.